¡Suscríbete al canal! Gracias mi querido Electroshock. Pues, ¿qué creen? Dice, en esta ocasión, pues no se presentó Jeff Jarrett de la TNA. ¿Por qué? Algún miedo. Pero que se presenta el Mesías. ¿Y qué creen? Vamos a ver todas esas escenas, ¿no Charlie? Claro, pues ganó y esto está en el video después de la lucha en la que Electroshock perdió. Sí, vámonos mi querido Miguel, alegría porque la gente está deseosa de saber muchas cosas de triple manía. Lo que respecta a mi lucha, estoy muy molesto. ¿Por qué? Porque no llegó la superestrella, el señor importante, Jeff Jarrett. Lo que tengo entendido que perdí un vuelo, no sé, pero vamos a esto. Para mí que el señor sabía con quién se iba a enfrentar, lo que le iba a hacer, tal vez a lo mejor otra vez su misma guitarra, todo eso, pero... Que ponga pretextos, yo creo que no se vale. El señor tenía un compromiso y ante todo tenía que ser profesional para llegar. Pero, vamos a esto, sobre el Mesías. Ok, perfecto. Para mí mejor calidad, yo creo, el señor. Pero bueno, o sea, me ganó. Lo acepto, sí. Y me peló y le di mi cabellera, pero tuve una reacción violenta con él. Digo, no sé, estuvo bien, estuvo mal, pero me ganó el coraje por todo lo que tenía, que no llegó Jeff, todo eso, y que me rindió. Digo, con eso no quiere decir que es una rivalidad, nada. O sea, me ganó el coraje y todo eso. O sea, ante todo, no sé, más adelante hablar con él, o sea, discúlpame, me ganó el coraje, pero me dolió mucho, ¿no? Pero ante todo, gracias a ustedes por venir, gracias por cubrir el evento, lo que es mi lucha, pues, hicimos lo que se puede abrir y para mí me gustó mucho y gracias a todos ustedes. Pues ahí las palabras de Electroshock, después de esta batalla en Jaula donde perdió la cabellera contra el Mesías, pero le agradecemos a Paco Ortiz, parte, como dijo Javier, del grupo Amigo de Siempre, que es un grupo de amigos. Las imágenes que nos brindamos y que acaban de ver ustedes en sus casas. Pero también tenemos, por consecuencia, lo que pasó con el Tejano, su antes de Triplemanía 22, y el después, las palabras que él decía acerca de esta lucha y las palabras que mencionó y que dijo. Vamos con el video, Miguel. Bien, acompáñenme. Acompáñenme, acá, ven. Te hago la pregunta, aquí con mi amigo Bernardo Guzmán, del grupo Amigo de Siempre, porque estarás de acuerdo, Bernie, que este hombre llegó a picar piedra y ha logrado sus objetivos. Sí, claro, pues que tiene la capacidad, la escuela, la fuerza, físicamente está enterísimo. La verdad, se ha ganado un lugar de respeto. Oye, no fue fácil, desde luego. No, definitivamente no. He tenido grandes rivales dentro de esta empresa, grandes luchas y pues nunca es fácil, ¿no? Creo que Psycho Clown es de reconocer que los alvarados siempre son muy entrones, son muy duros a la hora de luchar, pero las luchas de apuestas no son sus fuertes, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar, que es una lucha a mi favor. Le gané a su papá, le gané a su hermano en dos ocasiones, a él le gané en lucha de apuesta por megacampeonato en dos ocasiones. Entonces, voy cinco a una, ¿no? O a ninguna, más bien. Creo que Psycho Clown cumplió la maldición de los alvarados y pues, ni modo, así es la vida, ¿no? No, no todo, no todo es ganar. Hay que saber perder y reconocer. Últimamente, la humillación es fuerte, pero nada que me tumbe porque aún así sigo siendo el megacampeón, sigo siendo el luchador número uno de triple A y lo que siga, lo que siga de aquí para adelante. Por ahí, en una entrevista que le hicieron al patrón, dijo que iba sobre mi cabeza y pues, bueno, creo que él se dio cuenta en esta ocasión que no va a ser fácil, ¿no? Porque fue una lucha de garra, fue una lucha de poder a poder y al final de cuentas las cosas no se me dieron, pero pues sigo siendo el campeón en el gimnasio. Así es, así es mi querido Juanito Conrado Jr., se gana, se pierde, pero como dices, sigue siendo el número uno de triple A. Charly, yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué está pasando con los fantasmas? Ah, pues mira, el hijo del fantasma, después de que gana el campeonato, la unificación, mi padre le pone el cinturón como presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Gobierno del Distrito Federal. Ah, pues mi papá también me lo ponía. Y después regresa al cuadrilátero, al exhalilátero, como second, precisamente, del tejano. Pero tantas eran sus intervenciones ilegales que el papá vuelve al interior de la arena y lo saca. Y no nada más lo sacó, sino lo castigó, lo suspendió. O sea, el papá fantasma, el presidente. El presidente. Primero lo corona como campeón. Y después lo castiga. Lo suspende. O sea, saludos al fantasma porque finalmente la comisión se impuso. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto porque entonces el fantasma está cumpliendo lo que es. Porque dice, oye, pues es tu hijo y le permites todo. Qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que lo hizo más bien para poner respeto a todo. Para que vean que la lucha libre es tan, tan libre. La lucha libre es tan pura aquí en México, señores. Que por eso el fantasma está dignificando también y se empieza en su propia familia. Regresamos en un momento más. Regresamos en un momento más.